¿Sabes lo gratificante que es ver la cara de esa persona especial cuando le entregas un regalo totalmente personalizado? Sobre todo con la temática que le gusta, o una serie, o una canción. Bueno, yo hoy hice este tocadisco de Barbie, obviamente porque yo jugaba a Barbie cuando era pequeña. Y además estoy loquita por ver la película, así que lo hicimos de esta temática. Pero tú lo puedes hacer con la temática que desees. Vamos a armar el día de hoy este tocadisco para que veas que no es nada difícil. Y pues antes de comenzar, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas viendo videos como este. Y además, activa la campanita para que te enteres cuando subo el nuevo video. Mi nombre es Sanjeri Magallanes, si eres nuevo en este canal y no me conoces. Así que comencemos, acompáñame. Lo primero que vamos a hacer es plizar nuestra cajita que cortamos previamente en nuestra Cricut Maker. También puedes cortarlo en otros plotters diferentes, pero en este caso lo hicimos con Isamara. Aquí utilicé una plizadora que me ayuda a marcar las líneas de doblez de nuestra cajita. Music Licensing Reimagined Después de marcarla, vamos ahora a doblarla para poder empezar el ensamble del proyecto. Con silicón caliente vamos a pegar las primeras pestañas para ir dándole forma a la caja. Y solamente vamos a pegar hasta la primera tapa de arriba y la otra va a quedar abierta para poder abrir y cerrar. Valga la redundancia y poder colocar el celular dentro para que suene la música. Con tres cortes de goma eva vamos a colocar una base para el tocadisco y vamos a pegarla una sobre la otra para darle altura. Vamos a abrir unos orificios, uno en el centro y otro diagonal en uno de los extremos. Para poder colocar allí el palito que va a sostener el disco como tal de vinilo. Y otro para que coloquemos el pulsor para darle play a la música en nuestro teléfono. Artlist IO Vamos a decorar el borde con una tira color glitter para que se vea un poco más elegante y tengan otra vista a nuestro proyecto. Music Licensing Reimagined Después vamos a recortar el excedente en caso de que lo haya. Para terminar de pegar la cinta decorativa. Con bloco universal, que es un pegamento que podemos usar con diversos materiales, vamos a colocárselo sobre la base que acabamos de armar para el disco de vinilo. Y lo vamos a pegar sobre la caja. Music Licensing Reimagined Ahora vamos a cortar un palito de brocheta con una altura de 1.5 centímetros para colocarlo en el centro de la base del vinilo para después colocar el CD o el disco. Una vez que lo cortemos lo vamos a forrar. Pueden hacerlo con algún papel metálico o como yo lo hice, con vinilo adhesivo metálico plateado. Music Licensing Reimagined Y ahora vamos a pegar este palito en todo el orificio del centro. Music Licensing Reimagined Nuevamente vamos a medir ahora el palito de brocheta y esta vez lo vamos a cortar a una altura de 9 centímetros. Y después de que lo dividamos o cortemos con un cúter, vamos a sacarle punta por ambos lados. Music Licensing Reimagined Después de esto lo vamos a forrar con el mismo vinil decorativo plateado metálico y con una goma de borrar vamos a cortar piezas de esa goma de 1.2 centímetros de distancia. Music Licensing Reimagined Necesitamos hacer dos pedazos de este mismo tamaño. Music Licensing Reimagined Unos orificios para poder colocar el palito de brocheta que forramos previamente. Music Lo vamos a introducir en ambos lados. Music Y en uno de los laterales vamos a cortar diagonal la goma de borrar para simular el botón que pulso el tocadisco. Vamos a cortar de nuevo otro pedazo de goma de borrar. Esto para darle una base a nuestro pulsor del tocadisco. Y con un palito bondadiente vamos a abrirle un orificio a ambas puntas y después vamos a dimensionar ese palito a una altura adecuada que no quede tan alto ni tanta distancia entre ambos. Music Licensing Reimagined Una vez colocado la goma de borrar puedes decorarla con cualquier pintura, puede ser con marcadores, puede ser con pintura al frío, con lo que tengas a la mano y con lo que tu imaginación te indique. Music Licensing Reimagined Porque esto nos va a servir como el contacto entre el palito de brocheta y el celular. Vamos a tomar esta bolsa de snap y vamos a forrar la goma de borrar que le hicimos el diagonal. Pues le vamos a abrir nuevamente el orificio con una tijera punta fina para poder colocar el palito de brocheta nuevamente allí. Aquí lo sello con un poquito de silicón. Music Licensing Reimagined Y después vamos a poner el pulsor del tocadisco de medio lado y lo vamos a pegar en la parte de atrás de los orificios del sonido. Music Vamos ahora a agarrar estas piecitas que vamos a colocar una encima de la otra pegándolas con silicón caliente para hacer la base que va a sostener nuestro pulsor un poco más arriba. Music Artless I.O. Y una vez que terminemos con eso lo vamos a pegar, lo vamos a medir para que quede la altura correcta y lo adherimos a la cajita sin ningún problema con silicón caliente. Music Licensing Con un lápiz vamos a colocar el pulsor que va a conectar con el celular, pero antes de cortarlo vamos a medir colocando el celular adentro. Vamos a colocar en la base del lápiz un pedacito de goma eva que nos va a servir de colcha para hacer el contacto. Medimos y vamos a cortar el lápiz a la altura que necesitamos de acuerdo al celular que vayamos a colocar. Después de esto vamos a forrar utilizando la misma bolsa de snap que acabamos de aprovechar para forrar el pulsor. Y vamos con ambos extremos en ambas puntas de ese lápiz a forrarlo con la bolsita de snap. Y después lo vamos a terminar de sellar con el vinil adhesivo color platea. Music Music Para darle firmeza a nuestra caja y que aguante el peso, vamos a cortar. Vamos a utilizar cartón pluma y lo vamos a pegar dos para uno de los extremos que es donde no están los orificios de la ventana del sonido. Y en la otra sería una sola. Vamos a medir y vamos a pegar solo con silicón caliente hasta la mitad de ese cartón pluma por ambos lados. Para dejar un espacio para que las pestañas entren con facilidad porque lo estamos pegando en las paredes contrarias. Y estos retacitos que nos quedaron de cortar esas piezas que acabamos de colocar, pues los vamos a pegar entre sí y vamos a hacer una base al final de la caja. Vamos a pegar aquí sí con silicón caliente en toda toda la parte de atrás de la base que tenemos de cartón pluma y abajo para que no se nos muevan. Ya teniendo esto listo, vamos a colocar de nuevo nuestro pulsor donde corresponde y vamos a proceder a continuar con la decoración. En este caso vamos a utilizar una troqueladora y texturizadora que se llama Revolution para darle una forma de corazones a estas piezas con un folder que tenemos acá con esas imágenes. Con bloco universal vamos a pegar las piezas decorativas sobre el CD o el disco de vinilo. En este caso con mi papel fotográfico utilizo este pegamento para evitar que quede un bulto si usáramos silicón caliente. Hacemos lo mismo con la otra pieza que acabamos de texturizar. Luego con silicón caliente vamos a pegarle la otra base del disco de vinilo. Ahora lo medimos acá y vemos que rueda con facilidad. Vamos a colocar en cada extremo unas tiras de goma eva para darle un toque diferente de decorativo a nuestra caja y también para poder calzar la tapa de acetato omega transparente que vamos a colocar luego. Vamos a poner un pedazo de vinilo adhesivo plateado metalizado para darle el contacto entre el pulsor y el disco de vinilo. Con cinta esposa vamos a darle altura a las piezas decorativas que vamos a colocar. Estas son unas piezas decorativas para colocar los botones del disco o de la radio. Y con bloco universal lo vamos a adherir a nuestra tapa del frente que es la que abre y cierra donde podemos colocar el celular. Vamos con un cúter a hacer el marcado o el plisado de estas piecitas que van a ser parte de la decoración de los botones. Aquí estamos plisando los dienticos de esta pieza para hacer como un cilindro. Con un palito de brocheta le damos una forma redondeada, doblamos los dienticos hacia adentro y con un silicón caliente pegamos las pestañas entre sí. Aquí estoy abriendo los dienticos hacia afuera para tener mayor movilidad al momento de pegar esta base. Que vamos a hacer que le vamos a colocar bloco universal para pegarlo sobre el cilindro que estamos armando. Con el palito de brocheta nos vamos a ayudar a presionar para que se adhieran bien los dienticos a esa base que acabamos de colocar o ese marco blanco que colocamos. Y continuamos haciendo presión para que termine de pegarse completamente. Cerramos los dienticos hacia abajo y vamos a colocar ahora el otro marco blanco del lado contrario. Antes de cerrar la base por ambos lados. Porque esto nos va a ayudar a tener todavía el espacio que necesitamos para meter el palito de brocheta para poder ayudarnos a hacer presión y que los dienticos se adhieran correctamente. Hacemos presión con nuestro palito de brocheta para que se pegue bien. Vamos acomodando el pegamento líquido nos da la oportunidad de ir acomodando los dienticos correctamente y que quede lo más redondo posible. Porque si lo hacemos con silicón caliente se seca de una vez y pues a lo mejor no atinamos al momento de colocar bien los dienticos en la base. Ahora sí vamos a pegar las tapas que van a cerrar nuestros botones del disco o de la radio. Con un bloco universal vamos a colocárselo y vamos a pegar estas bases fucsias que tenemos en cartulín. Ahora vamos a agarrar VR Liar para pegar esta pieza dorada decorativa que hicimos para los botones del disco de vinilo. Aquí vamos a reforzar con un puntito de silicón el vinilo adhesivo porque como es una base glitter se despega. Y vamos a pegar con silicón caliente los botones a nuestra área decorativa. Con cinta espuma vamos a darle altura a las capas de la frase de Barbie. Vamos a pegarla entre sí. Con una pinza nos vamos a ayudar porque cortamos tres bases de la palabra Barbie y con VR Liar vamos a colocarla una encima de la otra. Como son frases muy delgadas esto nos ayuda a que el proceso sea más rápido. Después que pegamos todo vamos ahora a adherir esas bases que hicimos a nuestra capa fucsia que vamos a pegar sobre la radio del disco de vinilo. Music licensing reimagined Ahora vamos a ponerla al ladito de los botones para terminar de decorar. Y vamos a repetir todo este proceso que hicimos con la palabra Barbie con el resto de las piezas decorativas que serían la B. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra palabra. Vamos a pegar con cinta espuma las bases fucsia y vamos a adherir una base sobre otra de la palabra de la letra B con VR Liar. Y lo mismo vamos a proceder a realizar con la silueta de Barbie. Music Una vez listo esto con una cinta doble contacto especial para pegar acetato. Vamos a adherir las pestañas de nuestra tapa de mica transparente o acetato. Para hacer la base que va a calzar sobre el radio del disco de vinilo. Music Espero que te haya gustado como hicimos este hermoso proyecto y que el archivo te sirva para personalizarlo con cualquier temática que desees. Si tú quieres saber cómo hicimos los diseños entonces te invito a que te unas a nuestra suscripción donde vas a poder ver todos los videos de cómo se puede hacer este tipo de cosas, cómo podemos personalizar temáticas o tenemos cursos también que te pueden ayudar. Music